Bueno la arenoplastia es un procedimiento en el que buscamos alterar la posición de los cartílagos de la punta nasal y alterar la posición de los huesos o sea de la estructura ósea o sea el dorso nasal recordemos que la nariz se divide en dorso y punta entonces muchas veces para cambiar las características anatómicas de la nariz toca intervenir la parte ósea y la parte cartilaginosa es esta cirugía en la que podemos permitirnos dar el mejor aspecto y la mejor forma tanto la punta como al dorso de la nariz. El tipo de piel no es lo mismo hacer una arenoplastia en pacientes blancos en pacientes mestizos o en pacientes afroamericanos y esto no es un tema que tenga que ver absolutamente con racismo sino que las características anatómicas dependiendo la piel del paciente pueden ser distintas los pacientes muy blancos que son pacientes podemos decirlos caucásicos son pacientes con un muy buen cartílago tienen muy buen soporte estructural pero pacientes mestizos que somos casi todos en latinoamérica o incluso afroamericanos son pacientes que tienen cartílagos muy débiles por lo cual posiblemente vamos a requerir soporte en cartílagos las costillas cartílagos las orejas para poder generar el mejor resultado posible pues el tipo de piel es muy importante y antecedentes de alergias también eso hace que pueda variar un poco de resultados sobre todo en antecedentes de atopio, muy buena pregunta como yo garantizo un buen resultado estético y además de eso natural entonces a mí como cirujano me gusta escuchar mucho al paciente yo normalmente hago una simulación y en base a la simulación yo hablo con el paciente le digo mira así va a quedar tu nariz y el paciente me dice oye quiero llegar a ese punto quiero definir la mano o no realmente como cirujano yo siempre busco la proporcionalidad de la naturalidad pero también me gusta escuchar qué es lo que desean como paciente porque muchas veces tú vas a hacer una nariz pero es que la paciente viene con una foto de otro paciente que no tiene el mismo tipo de piel no tiene el mismo tipo de color y por lo tanto la nariz nunca va a ser igual lo más importante es tratar de hacer entender al paciente que su resultado va a ser único y por supuesto como un cirujano plástico lo que uno busca siempre es naturalidad que sí que se va a la nariz operada pero no artificial sino correspondiente con las características de su rostro los riesgos y complicaciones de una cirugía nariz está más que todo es presentar hematomas que son acúmulos de sangre a nivel de esta bici cierto a nivel de la piel que puedan sufrir un poco la piel de esa punta nasal que pueda en el momento hacer las fracturas del loso en la nariz puede hacer una fístula cierto pero realmente los riesgos son muy bajos esta es una cirugía que tiene una tasa de seguridad altísima y que si se hace en manos expertas los resultados salen mucho y y y y y y y y y Gracias.